¡Ah! ¡Hammer! ¡Oh, Hammer! La siguiente clásico, hay que llegar a la final, ahora al mínimo. Ya no hay bronca, ¿no? Si llora, es la cebolla, hay cebollitas. ¿Qué? ¿Qué dices? Ya se está copiando el juego para la carga de esa, dale. ¡Ey! ¿Dónde vas? Y ahí, posas para la foto. Y pones tu mejor cara.